...sancionó y yo creo que es lo que más escucho... El lacrimógeno, perdón, perdón. Sí, ¿quién está? ¿Jero? Sí, Johnny, están tirando gas lacrimógeno para disuadir a los manifestantes. Tranquilo, Jero, tranquilo. Las fuerzas especiales del UTOI están avanzando con todo, ¿eh? Están intentando llegar a la comisaría. Disculpen la desprolijidad, pero... No, por favor. Son cientos de policías que están justamente alejándose ahora del gas lacrimógeno a medida que una parte de la movilización es disuadida con este gas, ¿eh? La verdad que es impresionante, Johnny. El despliegue policial que hay de la provincia de Buenos Aires nunca vieron tanta policía en la matanza como ahora, dicen los vecinos. Completamente indignados, con bronca, porque no los dejan manifestarse, no los dejan expresar la bronca que sienten, la ira a partir de lo que ha sido este brutal crimen, ¿eh? Aquí a 300 metros de la comisaría donde estamos nosotros. Sí, mirá, ahí han ordenado a la infantería ponerse en el primer cordón con los escudos, ya no cuentan con un vallado, así que con los escudos intentan impedir el avance de cientos de manifestantes, ¿eh? Que han estado aquí toda la tarde, que están insultando, no solo a la policía, al intendente Espinosa, que no se ha presentado de acá, al ministro Berni, piden la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, que hoy tampoco se acercó a la sede policial, aquí a la comisaría segunda. Bueno, es un poco el clima que hemos visto en toda la tarde, pero que en los últimos minutos se ha justamente alterado, producto de algunos que están en esta manifestación, que quisieron avanzar, pese a que la policía lo impidió y lo va a seguir haciendo, esas son las órdenes que tienen, no, por lo menos, ahí estamos viendo, que arrojan todavía cosas a la, sí, es cara a cara, es cara a cara, y ahí están tirando todo, están tirando de todo a los policías, y los policías están reaccionando también con gases. Tranquilo, Jero, acomodate, sé que con el gas es muy complicado, el hartazgo que hay de la gente. Ahora, fíjate la paradoja que tiene esto detrás, que esa policía que obviamente, como decía Jero, no está combatiendo una inseguridad, termina reprimiendo a los vecinos que se quejan por un episodio de inseguridad. Sí, 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 totalmente. Es insólito, digamos. Es el colmo de los colmos. O sea, es entendible que también la gente presta la bronca, por ahí no puede romper una comisaría, pero es una locura ver a las fuerzas de seguridad más especializadas. Pero, Jero, ¿cuál es el objetivo de la policía? Vení, vení, están disparando, están disparando, están disparando, están tirando botellas de vidrio. La verdad que nos vamos a alejar porque está en una situación muy complicada. A ver, acá hay un efectivo que está tirado en el piso. Vení, Fabio, vení, vení, vení. Hay un efectivo que está herido. A ver, producto de lo que ha sido el avance de esta manifestación. Ahí estamos viendo que lo están asistiendo. No, la situación se ha desmagado. Están los manifestantes tirando todo. No, petardos, petardos, botella de vidrio. Está muy complicada la situación. Córrense un poquito. Esto es lo que estamos viendo. Tiran, están tirando, sí, botellas de vidrio a los manifestantes. Y van a avanzar. Yo te digo, Johnny, la policía no va a poder enfrentar esto. No, no, se ve. No va a poder contener esta avanzada de la gente. Y están viniendo más efectivos. Miren lo que es el despliegue de las fuerzas, porque esto no es solo policía de calle. Esto acá hay infantería, hay fuerzas especiales, está la caballería. Jero. Es un enfrentamiento que se está dando terrible. Sí, sí. ¿Las explosiones son de la gente o son de la policía? Porque no me termina de quedar claro de dónde vienen. ¡Fuertes, fuertes, están tirando! Están tirando petardos. La gente está tirando petardos. Sí, cohetes, ahí los están pudiendo volar. Se los tiran entre medio de los efectivos, claro, claro. La policía está retrocediendo. Como puede, intentan no separar este color. El objetivo es que no siguen a la comisaría, ¿verdad? Claro, exactamente, exactamente. Así ha sido toda la tarde. Y esa es la intención que tienen. Miren, miren las cosas que están tirando. Acá está. Están tirando piedras, ¿eh? Esto es lo que le están tirando a los policías. Claro. Que están justamente aquí apostados sobre la avenida de Mayo. Botellas de vidrio también. Y la verdad que es una situación muy difícil, ¿eh? Porque la gente está muy enojada. Muy enojada con las autoridades. Ahí están volando piedras, cascotes, ¿eh? Miren, miren, ahí están botellas de vidrio que están volando. Esto es lo que decía un poco Eduardo, ¿no? Que los policías, la verdad, no tienen la culpa, ¿no? La verdad que no. Claramente. La verdad que no. Gente que gana 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos y pone el cuerpo, no se la tienen que agarrar con los pobres policías. Aquí viene una decisión política en todo caso. Está prendiendo fuego. A ver qué está pasando. No, 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 no. Uy, qué fue. Una decisión política y una ausencia absoluta del gobernador. Bueno, el ministro Berni quiso poner la cara, le salió horrible, lo sacaron volando. ¿Y dónde está el intendente, no? ¿Dónde está el intendente? Tendría que salir a dar una explicación espinosa, ¿no? Me parece que por lo menos esto está pasando en su distrito. Yo por lo menos saldría a tratar de hablar con la gente, difícil. Estaba con la princesita el fin de semana. Rogelio, te interrumpimos. Lo que quieras decir es sobre la imagen. La gente está harta, digo. Se cansó, se tiró demasiado de la cuerda. No hay más margen para estas cosas, para no escuchar y actuar en consecuencia. Y comparto lo que decías. La policía también, de alguna manera, los efectivos de la policía son también víctimas de esto. La policía en Entre Ríos es una policía sana, pero no tiene herramienta, no tiene nafta para los patrulleros, no tiene conducción. Y el problema también es que hace por lo menos dos años en la Argentina no se habla de inseguridad ni de narcotráfico. Es como que el tema desapareció de la escena. Yo tengo la suerte de que me acompaña en Entre Ríos Néstor Roncaile, que era el ex jefe de la Policía Federal, un hombre de Chajarí del Norte de Entre Ríos. Y vamos a todos lados en la provincia. Y el tema de la droga es un tema permanente. Sí, 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 atento, atento, porque pasaron algunos. No, 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 ahí ya no puede más la policía. Ahí ya hay varios efectivos que se han retirado con heridas cortantes en la cabeza. La gente intenta llegar a la comisaría y la policía intenta hablar, intenta disuadirlo mediante palabras, explicarle a la gente que obviamente no es con ellos. Mirá, acá el jefe del operativo que está cortado en la cabeza. Sí, sí, se ve la sangre. Al recién hace un ratito está lastimado. Sí, sí, sí. Esto es producto de los objetos que están volando. Qué lástima, qué lástima, porque era un llamo genuino de la gente. Ahí, no, están tirando maderas, piedras, botellas, sí, 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 sí. Mucha gente, mucha gente que ha quedado herida de las cosas que están volando, Johnny. Están tirando petardos a la policía, le están tirando botellas de vidrio. Vimos algunos ladrillos que volaban, piedras. Bueno, la verdad que es una situación que justamente no puede controlar la policía bonaerense y en esa avanzada se da esto que estamos viendo. Estos efectivos que se han lastimado, que justamente han recibido estas heridas. Guarda, guarda. A ver. Guarda las piedras, chicos. Ahí están, siguen lloviendo algunas piedras. A ver, me voy alejando un poquito, porque están volando objetos contundentes, Johnny. Y bueno, mientras tanto la policía sigue reforzando estos cordones. La intención está clara, no dejar avanzar a los manifestantes. Contaban incluso en el operativo que la lluvia, quizás pensaban que podría llegar a disuadir a este grupo de gente. La lluvia no llegó hasta acá. No, que la furia de la gente, la bronca de la gente. Además pensar bronca que debe tener la gente para, en vez de estar poniendo los fideos en la casa a punto de comer. No, vos te pensás que la gente quiere estar ahí. Vos te pensás que la gente quiere estar ahí protestando, ¿no? No, la gente quiere estar tranquila, viviendo, sin tener que pedirle por favor al Estado que la cuide. Pero es gente que venía de armar patrullas propias de los vecinos, patrullas vecinales. Porque no tenía... Exactamente, digo, pero está pasando este fenómeno, digamos, permanentemente. Me hace acordar mucho lo que pasó el otro día. Recién poníamos la imagen de Perotti cuando fue con Hapkin al intendente Rosario y lo mismo, lo sacaron de la misma manera. Y a mí me criticaron mucho desde los kirchneristas por decir que este gobierno empatiza más con los delincuentes que con los ciudadanos de bien, que se levantan a la mañana a laburar, que van, trabajan, hacen lo que pueden. Mirá, yo ayer paseaba por el Parque Independencia en Rosario y una familia de la tablada en Rosario me decía que le habían comprado una bicicleta a su hijo y no podían sacarla a estrenarla porque no podían salir, estaban encerrados en su casa. O sea, eso es lo que peor viven son las personas que viven en los barrios más humildes, son los que más sufren la inseguridad. Los que este gobierno dice o pretende decir que quiere defender, ¿no? Alfonso, perdón, que todavía es un programa difícil hoy. No, sí, bueno, sacudido por las imágenes. Sí, claro. Bueno, sacudido por las imágenes y por lo que están comentando ustedes, ¿no? El cansancio de la gente, el fracaso del Estado. Y conecto con algo que dijiste vos en la editorial, ¿no? Tenemos que volver al momento en que empezaron a liberar a los presos, que fue un poco esta estrategia de, ¿viste? Si querés esconder un elefante, llená la plaza de elefantes. Totalmente. El objetivo de ellos era liberar a los amigos políticos, no hay ninguna duda. La excusa fue COVID, pobrecitos. Entonces, no lo podían restringir solamente a ellos y abrieron las cárceles y salieron muchos delincuentes. Alguien se tiene que hacer cargo de eso. Bueno, lo que dice el padre. Mira, Alfonso. Al padre de Roberto decir, gracias Cristina y gracias Alberto por liberar Chorros. Vos te hablabas, hace unas semanas cuando te mostramos esta placa, esto es el Servicio Penitenciario Federal, obviamente es delito federal. Ahí está, mirá. Ahí estás viendo desde mayo de 2020 hasta ahora la ocupación en el servicio, en todo el sistema de Servicio Penitenciario Federal, todas las cárceles federales del país. Ya como bajó, ¿no? Claramente hay una reducción sustancial. Esa curva es la liberación famosa. Claro, eso es de 1300 cuando empezó el COVID en marzo de 2020, ahora que estamos en 11.200. Esto es septiembre, fue el momento más bajo y ahora me dicen que está peor. Ojalá habla de que obviamente algo no está bien si cada día hay menos presos en las cárceles, digamos, no es que todos cumplieron su condena. Te expliquen. Este es un buen dato para explicar por qué es tan importante la elección del próximo domingo, que es una elección legislativa, pero lo que está durmiendo el sueño de los justos es el tratamiento del nuevo código penal. Un código que debería generar que los presos por delitos graves, violaciones, asesinatos, robo a mano armada, hecho de corrupción también, debería cumplir la pena de manera efectiva. No podrían tener ninguna argucia legal como para rajarse antes de cumplir sus penas. A ver, sí, Jero, ¿qué está pasando? No, bueno, Johnny, están intentando hablar con la gente para hacerles entender que obviamente las decisiones que se manifiesten, pero hasta acá. Es decir, que puedan manifestarse, pero pacíficamente hasta esta esquina, hasta Castelli y Avenida de Mayo. Ahora, de los dos lados está ocurriendo lo mismo. Son miles de personas que han decidido manifestarse. A ver si puedo acercarme, a ver, para escuchar lo que están pidiendo. ¿Por qué no hacen un cerco en la comisaría y nos dejen manifestar y juntarnos? Si nosotros somos pacíficos. No es contra la policía, no es, flaco, no es la policía. Muy bien, no está bien. Berni, Berni, ladrón. No, no, todos son ladrones. ¿Dónde está, Kicillof? Andá, tico de puta. ¿Dónde está, Kicillof? Espinoza, andá, tico de puta. Espinoza, espinoza, espinoza. Renuncia, Fernández, tomátela, loco, andáte, por favor. Fijate el sentido común de la gente. Qué bien lo que dijo, ¿no? No es contra la policía, es un mensaje para la clase política. Totalmente, pero y el mensaje, como decía recién Rogelio, se va a dar el domingo a las urnas. Porque la gente ya se acertó y la gente ya se dio cuenta hacia dónde va este gobierno. Señores, no estamos haciendo miradas como sociedad. La gente, los atorrantes sueltos, los corruptos adentro y nosotros acá nos matan. Y la policía no nos defiende. ¿Qué país quiere? ¿No se da cuenta dónde estamos? ¡Vamos, carajo, Iván! ¡Vamos! La gente tiene mucho sentido común. Sí. Y le pide eso mismo a las políticas. Sí, y lo que están queriendo es reclamar. Que se vayan todos, que no queden uno solo. Sí, sí, clarito, Jero. Clarito. La gente está harta. La gente está harta. Y principalmente el mensaje era para el intendente Espinosa y para el gobernador Kicillof, ¿no? Y para Berni. Sí, sí, exactamente. Están pidiendo la presencia de alguien. Es alguien que le pueda dar alguna respuesta. Porque lo que temen los vecinos es que se apaguen las luces de las cámaras y que esta situación siga estando a partir de mañana. ¿Qué va a pasar mañana cuando justamente toda esta policía, que no es policía que está dando vueltas en la calle, son fuerzas especiales. Que vinieron hoy, claro. Todos ellos se vayan. Claro. Claro, exactamente. Vinieron para resguardar la comisaría porque no querían la imagen de ayer, que eran vecinos enojados, obviamente, que estaban colgados de las columnas, que prendían fogatas, prendían fuego en lo que encontraban, lo que tenían a mano en la puerta de la dependencia policial. No querían esa imagen. Entonces decidieron contenerlo de esta forma. Pero la realidad es que la gente, obviamente, que quiere expresar su bronca con lo que ha pasado, ¿no? Con lo que está pasando aquí en Ramos Mejía, en La Matanza. Decías, Alfonso, ¿cómo puede ser que hayan elegido a un ministro negador de la inseguridad como es Aníbal Fernández? Sí, que él venga a resolver los problemas, ¿no? Pero, bueno, esto es muy preocupante, realmente. Creo que, como decía Rogelio, la responsabilidad que tenemos todos es de tratar de calmar un poco y me parece que los que están manifestando allí tienen, además de bronca, tienen ese sentido común de... Bueno, no es contra la policía, están pidiendo una responsabilidad política que se haga cargo, ¿no? Buscámelo de Espinosa, ahí Lucas dice algo, pero tenémelo de Espinosa el fin de semana porque la gente decía, ¿y dónde está Espinosa, no? El intendente de La Matanza. Ahora te va a mostrar, Lucas, Santiago, nosotros, ¿dónde estaba Espinosa este fin de semana? No lo vas a poder aclarar. Ahí salió la princesita a despegarse y dice que no está haciendo campaña para Espinosa. Ahora te vamos a contar toda la historia. Bueno, está muy bien. Dejame preguntar algo vinculado a las imágenes. Estamos viendo a Rogelio, que fue ministro del Interior. Hay mucha preocupación en la política porque todo este tipo de imágenes nos genera un efecto contagio en un momento muy complicado de la Argentina. Nosotros lo venimos diciendo a 20 años del 2001, digamos. Y hay mucha preocupación sobre todo en las fuerzas de seguridad de las provincias por evitar que este tipo de cosas no terminen en algo más complicado. ¿Ves que hay algún margen para que pase eso? ¿Te preocupa? Bueno, yo creo que la sociedad está llegando a un límite. Y lo que hace el gobierno, el kirchnerismo, con la impunidad. Porque todo se suma a este cansancio de la gente. Lo de López se suma al cansancio de la gente. Entonces, cada hecho de inseguridad que vivimos todos. Porque ¿quién no ha vivido un hecho de inseguridad? Es prácticamente imposible que un argentino no haya vivido un hecho de inseguridad. En la provincia de Buenos Aires, 3 de cada 4 hogares denunciaron un hecho de inseguridad en los últimos 2 años. Tato oficial. Entonces, digo, es algo que le pasa a toda la sociedad. Y lo que también da mucha bronca es que esto no forme parte de la discusión política. El gobierno, el kirchnerismo, esconde los problemas de inseguridad y de narcotráfico. Los esconde desde hace 2 años. No existe ni siquiera la posibilidad de debatir este tema por parte del gobierno. Porque claramente está más del lado de los delincuentes que del lado de la gente que labura, que trabaja, que quiere salir adelante a partir de su esfuerzo. El propio presidente, vos hablaste del mérito. El propio presidente dijo que él no creía en el mérito. ¿Cómo eso no puede bajar a la sociedad? Obviamente que todas esas cosas tienen un impacto después en la sociedad. Espinosa. ¿Dónde estaba Fernando Espinosa, que la gente lo está pidiendo ahí en La Matanza? A ver, dale. ¡Gracias!